Los medios están queriendo introducirse en la temática, lamentablemente los medios nacionales no lo están haciendo de la mejor manera, pero hay tres proyectos presentados de Ley Micaela para los medios de comunicación, nosotros nos convocaron dos diputadas que presentaron esos proyectos a hacer un grupo de trabajo, lo unificamos en un único texto, teníamos esperanza que se aprobara el año pasado, en el 2021, no pudo ser, digamos, de esa comisión también surgió otro proyecto que es la Ley Micaela para las empresas que hacen las publicidades, porque nos parece importante eso, digamos, y bueno, hay que trabajar, como decía Andrea, en lo cotidiano, en todos los ámbitos, creo que la tarea nuestra es, y la Ley Micaela es mostrar, porque todo el mundo está en contra de un femicidio, digamos, salvo los femicidas y alguna poquita gente más, pero en realidad se está en contra, ahora no todas las personas están en contra de que la sociedad se ha armado y se ha establecido en función de derechos que pueden gozar los varones heterosexuales y no las mujeres ni los géneros disidentes. Y la idea nuestra es relacionar que esta desigualdad, que se resume con la palabra patriarcado, genera mucha desigualdad, genera un impedimento de acceso a derechos plenos y de alguna forma todo esto es la base de sustento para que ocurra la violencia física, que es la visible y el caso extremo de los femicidios, digamos. El desafío nuestro es poder mostrar cómo la manera de vivir que tenemos todos fundamentalmente, pero algunas también, está equivocada y tenemos que tratar de cambiarlo, digamos. A mí me gusta decir que el patriarcado se habla de que tiene 7.000, 8.000 años y el ser humano, algunos historiadores hablan de 200.000 años, otros de 300.000 años y cómo se vivía antes, cómo se relacionaba las personas de diferentes géneros antes de los últimos 8.000 años. Creo que hay otras formas y tenemos que recuperarlas y vivir de esa manera, digamos. Y bueno, agradecer a Sol, digamos, que fue la que se contactó primeramente con nosotros y que el otro día, la semana pasada, tuvimos una muy linda reunión, que son las reuniones que a nosotros nos gustan. Cómo podemos hacer para empezar a transformar desde el espacio que nosotros tenemos la realidad, digamos. Y bueno, estuvimos conversando, lo que nosotros venimos a dar, como decía Andrea, es una cuestión muy general, pero lo que nosotros buscamos siempre es que las sociedades se apropien de la ley Micaela y la apliquen en base a la realidad que sucede en cada lugar. Eso es el gran desafío. Néstor, no obstante, digamos, judicialmente, Néstor, Andrea, no sé quién me la contesta, ¿ustedes siguen luchando? Porque, digamos, este caso para ustedes no está cerrado, ¿no? Bueno, a ver, el caso de Micaela es un caso que ha tenido tres condenados, que si vamos al resto de los casos que no han conseguido condena, que son la gran mayoría, podemos decir que deberíamos estar satisfechos, pero la verdad que no lo estamos. Uno de los condenados se lo condenó por encubrimiento agravado y nosotros creemos que fue partícipe del secuestro, de la violación y del femicidio de Mica. ¿Esta persona que hoy está en libertad? Es la persona que hoy está cumpliendo condena, con libertad condicional, que está en la calle y que se lo ha visto, por lo menos en publicaciones de redes, siguiendo con su misma práctica, digamos. Y también una justicia, la justicia de nuestra provincia, de Entre Ríos, que vos debés como contribuyente un impuesto, la FIM no te acepta como por parte de pago un vehículo. La justicia de Entre Ríos le aceptó como fianza una camioneta. Entonces creo que en esas cosas también está el patriarcado que hay que desarticular. ¿No? Gracias.